Mi hermano y hermana, me gozo en saludarte, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, anhelando que su eterna gloria inunde tu vida y la vida de tus familiares desde ahora y para siempre. Te doy la bienvenida a la lección número 13, para el 30 de marzo del año 2019, titulada Yo hago nuevas todas las cosas. Hemos llegado al final de este trimestre. Agradezcámosle al Señor por su palabra, por su fortaleza, por su mensaje. Sábado 23 de marzo, para memorizar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21 5. Te invito a hacer una oración. Soberano Rey de Reyes, muchas gracias Señor por esta lección, por los profundos llamados al arrepentimiento, por el aprendizaje acerca de las profecías de Apocalipsis. Gracias Señor por el perdón de nuestros pecados, mediante la sangre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por el espíritu de profecía, y gracias por esta cartilla de la Escuela Sabática, que este trimestre, nos dio grandes lecciones. Grandes llamados al arrepentimiento, para estar preparados, ahora que tú estás pronto a venir. Humildemente Señor, te ruego que toques la vida, y los corazones de todas las personas que están escuchando este mensaje. Que todos anhelemos prepararnos para tu regreso, y que todos por el poder de tu Espíritu Santo, podamos predicar este Evangelio del Reino, para testimonio a todo el mundo, y entonces tú puedas venir, a buscar a tu pueblo. Guárdanos en el centro de tu corazón, y danos Señor sabiduría según tu voluntad, para entender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. La destrucción de Babilonia del tiempo del fin, es una mala noticia, para quienes colaboraron con este sistema religioso apóstata. No obstante, para el pueblo de Dios, es una buena noticia. Apocalipsis 19 1 al 7. Babilonia es la responsable, de inducir a los poderes políticos seculares, a perseguir al pueblo de Dios, y a hacerle daño. La destrucción de este gran adversario, significa liberación y salvación, para el pueblo fiel de Dios. Con la destrucción de Babilonia, la oración del pueblo de Dios en el quinto sello, al fin recibe respuesta. El grito, hasta cuando Señor, representa el clamor de los oprimidos de Dios, desde Abel, hasta cuando Dios finalmente los vindique. Salmo 79 5, Abacuc, 1 2, Daniel 12 6 y 7. Apocalipsis le garantiza al pueblo de Dios, que el mal, la opresión y el sufrimiento, llegarán a su fin. Llegó la hora de que Cristo marque el inicio de su reino eterno. Los capítulos restantes de Apocalipsis, no sólo describen la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin, sino también la destrucción de Satanás y de todo el mal. También vislumbramos la instauración del reino eterno de Dios. El fin se acerca. Avanza sigilosa, imperceptible y silenciosamente, como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia, de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios, y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora colaborar con Dios, triunfarán con ella. El tiempo es corto, la noche se acerca, cuando nadie podrá trabajar, que los que se gozan en la verdad presente, se apresuren ahora a impartirla a otros. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 109. Desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y Jehová será rey, sobre toda la tierra. La Sagrada Escritura dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado, y ha tratado de destruir, serán honrados en todo el universo inmaculado. Y como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová, hará brotar justicia y alabanza, delante de todas las gentes. Salmo 113 3. Zacarías 14 9. Salmo 119 89. Salmo 111, 7 y 8. Isaías 61, verso 11. Patriarcas y Profetas, p. 355. Que tengas una excelente semana, con el corazón rebosante de gozo, porque nuestra redención está cerca, por la gracia del Señor. Lección para el día domingo, 24 de marzo. La cena de las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 9, y Juan 14 1 al 3. Cuán adecuada es una boda, para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo, y su pueblo. Toma la Biblia, la santa palabra de nuestro Padre Celestial, y leámosla con regocijo, con fervor, y con mucho respeto. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella le ha sido concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Juan 14 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace dos mil años, Cristo dejó su hogar celestial, para invitar a sus seguidores a una fiesta de bodas. Mateo 22. Esta fiesta, tendrá lugar después del matrimonio con su esposa. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, se llama la novia, la esposa del Cordero. En Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios, son los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19 9. Si son los invitados, no pueden representar también a la novia. En la parábola de Mateo 22, se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras, que el juicio investigador, se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse éstas, entra el rey para ver a los huéspedes, y cerciorarse que todos llevan la vestimenta de bodas. El manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido, en la sangre del Cordero. Mateo 22 11. Apocalipsis 7 14. Conflicto de los siglos, p. 423. Después de pagar la dote, con su vida en el Calvario, el novio regresó a la casa de su padre, a fin de preparar lugar para su pueblo, los invitados a su boda. Ellos se quedan en la tierra, preparándose para su regreso. En el fin del mundo, él regresará, y los llevará a la casa de su padre. Apocalipsis 19 8. Declara que Cristo le dio la ropa de lino fino y limpio a la esposa. Esto muestra que los invitados a la boda, que entran en la ciudad, no reclaman ningún mérito por sus obras. Por ende, el lino fino, limpio y resplandeciente, representa las acciones justas de los santos. Actos que surgieron como resultado de su unión con Cristo, que vive en ellos. Por consiguiente, estas túnicas, simbolizan la justicia de Cristo, y el hecho de que su pueblo, guarde los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Apocalipsis 14 12. Mientras estuvo en la tierra, Jesús relató una parábola sobre una boda. Sin embargo, uno de los invitados prefirió usar su propia ropa, en lugar del vestido de boda, provisto por el rey, y fue expulsado de la boda. Mateo 22 1 al 14. Apocalipsis 3 18. Muestra que la túnica de la justicia y la fe de Cristo, y el colirio del Espíritu Santo, son la mayor necesidad del pueblo de Dios, que vive en el tiempo del fin. Al ofrecerles a los laodicenses, que le compren a él estos dones, Jesús nos muestra que él pide algo a cambio, de lo que les ofrece. Renunciamos a la autosuficiencia, y a la confianza propia, a cambio de una vida de fiel obediencia a Cristo, y confiamos en él, como nuestra única esperanza de salvación. Pregunta para meditar con oración. No somos salvos por obra, pero, ¿qué acciones justas haces, que definen la vida que llevas? Los días de Noé y Lot, pintan la condición del mundo, precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder, y con todo engaño de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Su forma de obrar, es revelada claramente, por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños, de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras, están leudando las profesas iglesias, de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará, hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios, será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución, por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas, brillará la luz de Dios. Palabras de vida del gran Maestro, p. 341. Excelente día para ti, en compañía de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es nuestra fortaleza, nuestro auxilio, en las tribulaciones. Lección para el día 25 de marzo, termina el Armagedón. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. ¿Cuál es el nombre del jinete del caballo blanco? ¿Y qué significa que una espada aguda, salga de su boca? ¿Qué nos indica esto, acerca de cómo estar, en el bando ganador, en el fin? Así dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre. Rey de reyes, y Señor de señores. Lo que vemos aquí, es una representación de la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de la promesa que los creyentes de todas las edades, han estado anhelando. Al igual que Jesús, su pueblo ha basado su fe en la palabra de Dios. Apocalipsis 19 11 al 16, es la culminación de muchas victorias de Jesús. Jesús derrotó a Satanás en el cielo. Derrotó a Satanás en el desierto. Lo derrotó en la cruz, y lo derrotará en su venida. Pronto aparece en el este, una pequeña nube negra, cuyo tamaño era más o menos, de la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es una gloria como fuego consumidor, y sobre ella el arcoíris del pacto. Jesús marcha al frente como un poderoso conquistador. Ya no es el varón de dolores, que ha de beber el amargo cáliz de la vergüenza y la aflicción. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene para juzgar a vivos y a muertos. Fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales lo siguen. Apocalipsis 19, 11 y 14. Con antífonas de melodía celestial, una inmensa e innumerable muchedumbre de ángeles santos, lo acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes. Millones de millones, y millares de millares. Ninguna pluma humana, puede describir la escena. Ni mente mortal, es capaz de concebir su esplendor. Conflicto de los siglos, p. 624. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 al 10, el apóstol Pablo, da otra descripción de la victoria final de Cristo, en la segunda venida, cuando todos los poderes seculares y religiosos, que habían conspirado contra él, son destruidos, y su pueblo es liberado, por toda la eternidad. Apocalipsis 19, describe dos cenas, una en el versículo 9, y otra en los versículos 17 y 18. En una cena tú comes, en la otra te comen a ti. Es difícil imaginar un contraste más marcado, entre lo que está en juego en todo el gran conflicto, para cada ser humano. Preguntas para meditar con oración. ¿Qué deberían enseñarnos estas imágenes? ¿Con cuánta seriedad debemos tomar nuestra fe, y la misión en la que nuestra fe nos llama a participar? Cuando Cristo vino a esta tierra la primera vez, lo hizo humilde y oscuramente. Y su vida fue de sufrimiento y pobreza. En ocasión de su segunda venida todo será diferente. Los hombres no lo verán como un prisionero rodeado por el populacho, sino como al Rey del cielo. Cristo vendrá en su propia gloria. En la gloria del Padre, y en la gloria de los santos ángeles. Millones de millones, y millares de millares de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una inconmensurable hermosura y gloria, lo escoltarán en su camino. En lugar de la corona de espinas, él llevará una corona de gloria. Una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje del blanco más puro. Y en su vestido y en su muslo, habrá escrito un nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19-16. Libro, La maravillosa gracia de Dios. Página 358. Que tengas un excelente y hermoso día, consciente de que este mundo pronto pasará, pero que permanecerán eternamente firmes los que creen, obedecen y aman al Señor. Lección para el día martes, 26 de marzo. El milenio. Vamos a leer Apocalipsis 20-1-3, y Jeremías 4, 23-26. Durante el milenio, ¿en qué estado queda la tierra? ¿En qué sentido Satanás estará encadenado? Toma la Biblia, la santa palabra del Señor, y leámosla juntos. Apocalipsis 20-1-3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Jeremías 4, 23-26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil, era un desierto. Y todas sus ciudades, eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Los mil años, o el milenio, comienzan con la segunda venida de Cristo. En este momento, Satanás y sus ángeles caídos, son encadenados. El encadenamiento de Satanás es simbólico, porque los seres espirituales, no pueden estar físicamente atados. Satanás estará atado a las circunstancias. Las plagas han desolado, y exterminado a los habitantes impíos de la tierra, dejándola en una condición caótica, que se asemeja a la tierra, antes de la creación. Génesis 1-2. En este estado, la tierra funciona como prisión de Satanás, durante el milenio. Debido a que no hay seres humanos para tentar, ni hacerles daño, todo lo que Satanás y sus colaboradores demoníacos, pueden hacer, es contemplar las consecuencias, de su rebelión contra Dios. Vamos a leer Apocalipsis 20, 4-15. ¿Dónde están los santos durante el milenio? Así dice la palabra del Señor. Apocalipsis 20, 4-15. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, mil años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agob, y Amagoc, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte, y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego. Apocalipsis señala que el pueblo de Dios, pasará el milenio en los lugares celestiales, que Cristo preparó para ellos. Juan los ve sentados en tronos, como reyes y sacerdotes, juzgando al mundo. Jesús les prometió a los discípulos, que se sentarían sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Mateo 19, 28. Pablo dijo que los santos, juzgarían al mundo. 1 Corintios 6, 2 y 3. Este juicio se refiere a la ecuanimidad de las acciones de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha planteado dudas, sobre el carácter de Dios, y su trato con los seres creados. Durante el milenio, Dios permite que los redimidos, accedan a los registros de la historia, para encontrar respuestas a todas las preguntas, concernientes a la equidad de sus decisiones, relacionadas con quienes se perdieron, así como a las inquietudes relacionadas con la conducción de Dios, en su propia vida. Al final del milenio, todos los interrogantes sobre la justicia de Dios, quedan resueltos para siempre. El pueblo de Dios puede ver, sin la más mínima sombra de duda, que las acusaciones de Satanás eran infundadas. Ahora está listo para contemplar la administración de la justicia de Dios, en el juicio final de los impíos. Preguntas para meditar con oración. ¿Quién de nosotros no tiene preguntas? Preguntas difíciles, que por ahora parecen no tener respuestas. ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios, el hecho de que un día, Él nos dará las respuestas? Después que los santos, hayan sido transformados en inmortales, y arrebatados con Jesús, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro de la vida, lleva anotadas las buenas acciones de los santos, y el de la muerte, contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos. La Biblia, y de acuerdo con ella, son juzgados los hombres. Los santos, al unísono con Jesús, pronuncian su juicio, sobre los impíos muertos. He aquí dijo el ángel, que los santos, unidos con Jesús, están sentados en juicio, y juzgan a los impíos, según las obras que hicieron en el cuerpo, y frente a sus nombres, se anota lo que habrán de recibir, cuando se ejecute el juicio. Tal era según vi, la obra de los santos con Jesús, durante los mil años que pasan en la santa ciudad, antes que ésta descienda a la tierra. Luego, al fin de los mil años, Jesús con los ángeles y todos los santos, dejan la santa ciudad, y mientras él baja a la tierra con ellos, los impíos muertos resucitan, y entonces habiendo resucitado, los mismos que le traspasaron, lo verán de lejos en toda su gloria, acompañado de los ángeles y de los santos, y se lamentarán, a causa de él. Primeros Escritos, Página 52 Deseamos para ti un excelente y hermoso día, abrazado de la eterna misericordia del Señor. Lección para el día miércoles, 27 de marzo, Un cielo nuevo, y una tierra nueva. Después de la erradicación del pecado, la tierra se transformará en el hogar de los redimidos, ¿Cómo será? En Apocalipsis 21 1, Juan vio un cielo nuevo, y una tierra nueva. La Biblia hace referencia a tres cielos, el firmamento, el universo lleno de estrellas, y el lugar donde habita Dios. Ver 2 Corintios 12 2 En Apocalipsis 21 1, la atmósfera de la tierra está a la vista, la tierra y el firmamento contaminados, no pueden soportar la presencia de Dios. Apocalipsis 20 11 La palabra nuevo, en griego es, kainos. Y se refiere a algo nuevo en calidad, no en origen ni en tiempo. Este planeta será purgado por el fuego, y restaurado, a su estado original. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13. Es interesante que lo primero que Juan observa en la tierra nueva, es que no hay mar. El hecho de que Juan se refiera al mar, con el artículo definido, muestra que probablemente tenía en mente, el mar que lo rodeaba en Patmos, el cual se había convertido, en un símbolo de separación, y sufrimiento. Para él, la ausencia de ese mar, en la tierra nueva, significaba la ausencia del dolor causado, por su separación, de sus seres queridos. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, versos 2 al 8. Y Apocalipsis 7, 15 al 17. ¿Qué paralelismos, existen en la descripción de la tierra nueva, y el jardín del Edén, de Génesis capítulo 2? Apocalipsis 21, 2 al 8. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 7, 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La presencia de Dios en medio de su pueblo, garantiza una vida libre de sufrimiento y muerte en la tierra restaurada. Esta presencia se manifiesta en la Nueva Jerusalén, y en el tabernáculo de Dios, donde él habitará entre su pueblo. Apocalipsis 21, 3. La presencia de Dios hace que la vida en la tierra restaurada sea verdaderamente un paraíso. La presencia de Dios garantiza la ausencia de sufrimiento, no más lágrimas, muerte, tristeza, llanto ni dolor, todas consecuencias del pecado. Con la erradicación del pecado, las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Esta idea fue bien formulada por María y Marta, al morir su hermano Lázaro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, verso 21 y 23. Las hermanas sabían que la muerte no podría existir, en presencia de Cristo. De la misma manera, la presencia constante de Dios en la tierra nueva, garantizará la ausencia del dolor y del sufrimiento, que ahora experimentamos en esta vida. Esta es la gran esperanza que se nos promete en Cristo, una esperanza sellada con su sangre. Preguntas para meditar con oración. ¿Por qué esta promesa de una existencia nueva, en un mundo nuevo, es tan importante para todo lo que creemos? ¿De qué serviría nuestra fe, sin esta promesa? No puede haber dolor, en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos, no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que morare en ella, será absuelto de pecado. Isaías 33, 24. Nos invadirá una grandiosa ola de felicidad, que irá ahondándose a medida que transcurra la eternidad. Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor, el bienaventurado más allá. Que nuestra fe, penetre a través de toda nube de tinieblas, y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Abrió las puertas del paraíso, para todos los que le reciban y crean en él. Les da la potestad de llegar a ser, hijos e hijas de Dios. Dios, permitamos que las aflicciones que tanto nos apenan y agravian, sean lecciones instructivas, que nos enseñen a avanzar, hacia el blanco del premio de nuestra alta vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento, de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10, 37. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor, sean hallados velando. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 228. Hermano y hermana, deseamos para ti un día bonito, un día hermoso, un día pleno, en comunión perfecta, con nuestro Maestro, con nuestro Salvador. Lección para el día jueves, 28 de marzo. La Nueva Jerusalén. Juan ahora describe la capital de la Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén. Si bien es un lugar real, habitado por gente real, la Nueva Jerusalén, y la vida en ella, están más allá de cualquier descripción terrenal. Ver Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Vamos a leer Apocalipsis 21, 9 al 21. ¿Cuáles son las características exteriores, de la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21, 9 al 21. Vino entonces a mí, uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo, diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo, tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud, es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella, son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro, era de jaspe, pero la ciudad, era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas, eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad, era de oro puro, transparente como vidrio. A la Nueva Jerusalén se la conoce como la novia, la esposa del cordero. La Nueva Jerusalén es el lugar que Cristo está preparando para su pueblo. La ciudad está rodeada de un muro alto, con doce puertas, tres puertas en cada uno de los cuatro lados, lo que permite la entrada desde cualquier dirección. Esta característica, indica el alcance universal de la ciudad. En la Nueva Jerusalén, todos tienen acceso ilimitado a la presencia de Dios. A la ciudad, además, se la presenta como un cubo perfecto. Son doce mil estadios de largo, de ancho y de alto. El cubo consta de doce flancos, por lo tanto, la ciudad tiene un total de ciento cuarenta y cuatro mil estadios, que indica a los ciento cuarenta y cuatro mil, que son transformados sin ver la muerte, en la segunda venida de Cristo. En el templo del Antiguo Testamento, el lugar santísimo, era un cubo perfecto. Primero de Reyes 6.20. Por ende, la Nueva Jerusalén, funciona como el centro de adoración a Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versos 21, hasta el capítulo 22, verso 5. ¿Qué características interiores de la ciudad te recuerdan al jardín del Edén? ¿Cuál es el significado de la promesa de que no habrá más maldición en la ciudad? Apocalipsis 22.3. Así dice el Señor. Apocalipsis 21, 21, hasta el 22.5. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La característica más destacada de la Nueva Jerusalén es el río de agua de vida que fluye del trono de Dios. Génesis 2, 10. En contraste con el río de Babilonia, en el que el pueblo de Dios se sentaba como cautivo, anhelando a Jerusalén. Salmo 137. A orillas del río de la vida en la Nueva Jerusalén, el errante pueblo de Dios, de todas las edades, ha encontrado su hogar. A ambos lados del río, está el árbol de la vida, cuyas hojas, son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 2. Esta sanidad, no hace referencia a ninguna enfermedad, ya que en la tierra nueva, no habrá enfermedad. Se refiere a la curación de todas las heridas causadas, por las barreras que han azotado a la gente, a lo largo de la historia. Los redimidos de todas las edades, y de todas las naciones, ahora pertenecen, a una sola familia, la familia de Dios. En la ciudad de Dios, ya no habrá noche. Nadie necesitará descansar, ni deseará hacerlo. Nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios, ni de ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la mañana, y siempre estaremos lejos de su terminación. Apocalipsis 22, 5 dice, Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor, los iluminará. La luz del sol será sobrepujada por un resplandor, que no causará daño, pero que sobrepasará inconmensurablemente, al fulgor de nuestro sol, al mediodía. La gloria de Dios y del Cordero, inundará la santa ciudad con luz inextinguida. Los redimidos caminarán a la luz de un día perpetuo, en el cual no habrá sol, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. El pueblo de Dios, tendrá el privilegio, de mantener estrecha comunión, con el Padre y el Hijo. Ahora vemos por espejo oscuramente. Primera de Corintios 13, 12. Contemplamos la imagen de Dios, reflejada como en un espejo, en las obras de la naturaleza, y en su trato con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante su presencia, y contemplaremos, la gloria de su rostro. La historia de la redención. Página 451, y 452. ¡Qué lindas promesas, nos hace el Señor! Por eso vale la pena vivir todos los días de nuestra vida, en dependencia total de su amor, y en obediencia, a sus sagrados mandamientos. Excelente día para ti. Lección para el día viernes, 29 de marzo, para estudiar y meditar. El libro de Apocalipsis, concluye, con lo presentado al comienzo. La segunda venida de Cristo con poder y gloria, y el establecimiento del reino eterno de Dios. La venida de Cristo, cuando finalmente él se unirá a su esposa, es el punto culminante del libro. Sin embargo, el libro no quiere poner estos acontecimientos, en un contexto poco realista. El hecho de que Jesús viene pronto, es la primera realidad. La segunda realidad, es que todavía estamos aquí, esperando su venida. Mientras esperamos, debemos tener una comprensión clara, de los mensajes de Apocalipsis, y podemos adquirir una comprensión, si leemos el libro, vez tras vez, hasta que llegue el fin de todas las cosas. Los mensajes del libro de Apocalipsis, nos recuerdan constantemente, mientras esperamos, que no debemos enfocarnos en las cosas del mundo, sino fijar nuestra vista en el cielo, y en aquel que es nuestra única esperanza. El Cristo de Apocalipsis, es la respuesta a todas las esperanzas, y los anhelos de la humanidad, en medio de los enigmas, y las incertidumbres de la vida. Él tiene el futuro de este mundo, y nuestro propio futuro, en sus manos. El libro también nos recuerda que, antes de que llegue el fin, se nos confía la tarea de proclamar, el mensaje de su pronto regreso, a todo el mundo. Nuestra espera, de su regreso, no es pasiva, sino activa. El espíritu y la esposa dicen ven, debemos unirnos a ese llamado, es una buena noticia, y como tal debemos proclamarla, a los habitantes del mundo. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención, y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud, siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría, tocarán sus arpas de oro. Y miriadas de miriadas y millares de millares de voces, se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. A toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir, bendición, y honra y gloria, y dominio, al que está sentado sobre el trono, y al cordero, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5 13. El gran conflicto, ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y gozo, late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento, por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible, hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula, y en júbilo perfecto, que Dios, es amor. El conflicto de los siglos, capítulo llamado, el fin del conflicto, últimos párrafos. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este trimestre. ¡Qué grandes lecciones, nos ha enviado el Señor, mediante la cartilla de la escuela sabática, que nos motivó a estudiar a fondo, la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis, el espíritu de profecía. Gracias a todos, los que estuvieron escuchando con nosotros, el repaso de la lección. Créanme que oramos por ustedes, por su familia, por su salud espiritual, por su salud física, por su trabajo, por su obra misionera, para que el Señor del cielo, nos bendiga a todos abundantemente, bendiga a su pueblo alrededor de la tierra, y este pueblo se levante. Reflejando la gloria de Dios, que ha de iluminar al mundo entero, con el mensaje de los tres ángeles. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este viaje de los repasos de la lección. Los invito a hacer una oración final. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por instruirnos en tu verdad, mediante la dirección y la guía del Espíritu Santo. Que cada uno de tus hijos, de mis hermanos, reciba tu abrazo eterno. Reciba tu bendición, tu fortaleza y tu sabiduría, para conducirse en un mundo que está a punto de terminar, y conducirse, en la verdad presente, viviéndola y predicándola, con la voz, y con el testimonio. Gracias por escuchar esta oración, y gracias por darnos la libertad, de predicar tu mensaje, por este medio. En el nombre poderoso y santo, de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo, venga pronto.